¡Ándale! Anda, el suelo llora Sin camino estamos caminando allá Sin camino vamos y no hay tiempo pa' volver atrás El suelo llora y no sé qué pasará Mira, el suelo grita Está gritando que él no quiere sufrir más Está gritando que hay cosas que tiene que cambiar El suelo grita y no sé qué pasará ¡Anda! ¡Ándale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! El suelo se ríe Está llamando a la buena intención Porque él sabe que en este mundo hay gente que tiene razón La gente buena va a cambiar la situación ¡Eso! 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 ¡Eso!